bueno amigos acabo de hacer un vídeo de las pruebas de icp y de endoc de triton no se lo pierdan búsquenlo si busquen el canal y busquen en ese vídeo que voy a subir ella lo grabé para que vean cómo son las pruebas como los resultados mejor dicho cómo se cómo se reciben en la cuenta como como vemos cómo se ve cómo se mira aquí básicamente pues el agua bastante transparente se ve bastante bien está mejorando y entiendo qué que realmente se está mirando bastante bien bastante bien con los resultados pues nos damos cuenta que no estamos tan mal estamos bien estamos en la zona verde según triton es decir que el coral pues realmente pues no no tienes razón para hacer para que tenga se haga daño realmente está bastante bien siempre el estrés daña el coral de eso ya lo sabemos lo aprendimos puede estar el agua muy buena y si hay otra cosa más que está estresando al coral pues no puede le puede hacer daño pero eso es parte de esa parte del hobby eso es así estos son animales vivos lo que debemos de mantener las condiciones lo mejor posible si se nos va la mano si algo sucede tratar de corregirlo entender qué pasó corregirlo y volver otra vez a mantenerlo lo más estable posible es bastante bien yo entiendo que se va bastante bien tiene bastante luz ya tiene me he encargado de mantener los nutrientes de estar más pendiente a eso ahora lo entiendo un poquito más estoy usando algunos productos que me están ayudando con eso más los peces más la comida de los peces hemos 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 ido corrigiendo corrigiendo el lo que entendemos que ellos necesitan para poder seguir creciendo y mantenerse bien así que bueno aquí les dejo espero les guste miren el vídeo de las de las pruebas de icp y de endo que realmente para que vean cómo se mira si no lo han hecho antes ahí tienen una idea es importante porque si no estamos a ciegas y realmente a ciegas no me gusta porque realmente es como adivinando y cuando vemos el problema en el coral ya el problema viene de hace un mes o dos y cuidados realmente no tenemos ideas estamos echando todo y no sabemos aquí el problema es que se acumule de más o se vaya por debajo entonces por eso tenemos que hacer las pruebas entender nuestro cuántos consumen como cómo funciona nuestro tanque y buscar pues los productos necesarios para mantener lo mejor posible ese radio que hay entre una cosa y la otra la relación que hay entre luz movimiento de agua que es importante para estos animales bueno amigos con esto les dejo gracias por su apoyo ya somos 460 en el en el canal gracias a ustedes seguimos dando más información de qué sucede y espero que esto todo lo que me ha sucedido todo lo que se habla en el canal les sirva a otras personas esa es la idea de hacer todo esto que les sirva en un momento dado y sepan qué hacer o que no le dé pánico y que busquen la manera de cómo resolver el problema cualquier cosa en lo que yo les puedo ayudar ustedes pueden escribir hacerle la pregunta si yo les puedo resolver o darle una dirección ayudarlos con algo con gusto los voy a hacer así que bueno amigos un abrazo una vez más agradecido nos vemos en la próxima bye bye